Les decíamos, teníamos invitados aquí en el programa, esta tarde se va a realizar en el marco de lo que es el mes de la lucha contra el cáncer de mamas, el mes de octubre siempre es un mes especial en materia de prevención para este tema y tenemos aquí a dos invitadas que nos van a estar acompañando en la jornada de hoy, Alejandra Farías, la doctora Alejandra, y Macarena o Gabriela? Gabriela. Gabriela Suárez también. Bueno, cuéntenos, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidas. Perdonen por la desprolijidad, pero estamos trabajando ahí en vivo. Gracias por darnos un espacio para poder contar lo que queríamos hacer. La idea es invitarlas para que nos cuenten qué actividad es la que se va a realizar hoy. Bueno, nuestra intención, como sabemos, la audiencia, el cáncer de mamas a tiempo detectado salva muchísimas vidas. Entonces, importantísimo este mes de octubre, desde la posta sanitaria todos los años, tratamos siempre de concientizar a la comunidad, a las vecinas, más que nada, a que se acerquen. Y compartamos esta tarde donde tenemos preparadas muchísimas actividades. Primero y principal, Ale, Alejandra. Ella va a hablar acerca del autoexamen, la importancia de esto. Luego también vamos a tener a Rosana Taurón, que va a venir a hacer una actividad física, ella a movernos un poco, a distraernos. Y también vamos a tener el testimonio de una paciente, de la posta sanitaria, donde, bueno, ella va a contar, porque sabemos que el cáncer de mamas también no es solo una cuestión médica, sino también que atraviesa todo lo que tiene que ver con otra parte emocional, con lo psicosocial. Exactamente. Ya, digamos, el cáncer en sí genera toda una reacción en las personas, ¿no? Pero además el cáncer de mamas tiene otros efectos, como decían ustedes, una vez que es atacado, digamos, y descubierto, se lo puede resolver de una manera, a veces con intervenciones quirúrgicas y demás, que tienen su consecuencia. En hacer la prevención, la detección precoz. Y a eso es a lo que apuntamos. Claro, que es relativamente sencillo descubrirlo, digamos, ¿no? También, a diferencia de otros tipos de tumores. Y que esa es la idea de hablar con las chicas hoy de lo que es el autoexamen, de buscar, que no es solamente el control en el médico, sino que ellas mismas pueden ir viendo y conociendo su cuerpo y así detectar cosas anormales. Bien. ¿Qué es lo que se detecta cuando se hace el autoexamen? Y con la palpación de las mamas, que es más específica, que eso se lo voy a contar más a las chicas en la tarde, lo que podés detectar son nódulos, secreciones. Eso es lo que te lleva... Ahí estamos viendo lo que es el flyer, ¿no? De la actividad. Bueno, es como dice en el flyer, evitarte un poquito a vos en ese tiempo. Es simple, cuando te bañás a la noche antes de acostarte, ir palpándote las mamas y notar si hay alguna diferencia. Bien. Que es mejor que uno conocerse su propio cuerpo. Claro. Ese examen, digamos, realizado de una manera, no digo científica, pero sí con el conocimiento de qué es lo que hay que detectar, permite que vayan al médico, digamos, con alguna inquietud que pueda hacer, que lo descubran rápidamente. ¿Y cómo es el proceso para descubrir? Bueno, la mujer se palpa, descubre que tiene algún nódulo, que tiene alguna imperfección en el palpado, digamos. ¿Qué pasa después? Acude a la consulta. Bien. Nosotros también los revisamos, vemos a ver qué notamos, qué palpamos, le podemos pedir estudios y ver y detectar de forma pecor, como veníamos diciendo, si hay alguna lesión, alguna tumoración, qué es lo que hay y qué podemos hacer para eso. Existen varios estudios. Sí, claro. O sea, le pedimos una ecografía, depende de la edad se piden las mamografías, va todo acorde a los estudios. Claro. ¿Qué diferencia hay entre una ecografía y una mamografía? La especificidad del estudio en sí. Bien. Pero es técnicamente, la misma técnica, digamos. No, no, la técnica es totalmente diferente. Bien. Bueno, ¿están haciendo mamografías en algún lugar? En el hospital se realizan mamografías. Bien. ¿La actividad de hoy dónde es? Se va a realizar, nosotros la apuesta sanitaria funciona dentro de la vecinal de Villa del Parque, en día en funes al 700, así que ahí vamos a estar, a partir de las 15 y 30 horas, invitamos a todos, dependiendo de la edad, que vengan a conocer, porque el conocimiento nos da el poder de poder cuidarnos nosotros mismos, autocuidarnos. Y bueno, la idea es que la mayoría de hoy vaya ya con una orden para poder realizarse la mamografía a las que tienen la edad. Correcto. Ya se le daría el turno, digamos, correspondiente. No, no el turno, le daríamos las reglas y le daríamos el pedido para que se haga la mamografía. El turno después lo generarían en el hospital. Claro. ¿Qué pasa cuando la mujer ya tiene el tratamiento, digamos, y se lo... Por ahí tenés que darle la mala noticia, tenés un problema de este tipo. Bueno, acá, la cabeza. Sí, es muy importante, por eso hablábamos de que es algo, todo un entorno psicosocial, porque también después, no solamente detectar lo que tienen, sino acompañarlos y el tratamiento que llevan después. Claro. O sea, se necesita mucha contención y apoyo. Hay un seguimiento, digamos. Exactamente. Bien. ¿Cómo juegan la parte psicológica esto? A eso es lo que te decía, o sea, necesitan apoyo psicológico. Sí. Apoyo psicológico, apoyo de la familia, de los amigos, o sea, porque... Siempre la solución, perdónenme por la falta de conocimiento del tema, porque no soy experto, obviamente, ¿siempre la solución es quirúrgica? Depende del grado y del estadio si la solución va a ser quirúrgica o se van a utilizar otras técnicas como quimio, rayos, el tema si hay vaciamiento o no de la mama, de los ganglios, eso va a depender del tipo de cáncer. Del estudio, de lo que revele. Claro. ¿En qué país hay un porcentaje de gente que se recupera de esta enfermedad? Y tenemos un porcentaje de tratamiento. Claro. De la enfermedad. Es alto si la posibilidad, digamos, de supervivencia es alta si se detecta tiempo. Y por eso es la detección que apuntamos. La detección temprana. Exacto. Bueno, entonces la actividad está convocada para esta tarde a partir de las 15.30. A partir de las 15.30, espero que el tiempo nos acompañe. Los invitamos a toda la comunidad, a los vecinos especialmente de Villa del Parque, para que nos acompañen. Así que bueno, los esperamos. Buenísimo. Para los que no saben a dónde es la vecinal, de Anfunes, hay a dos cuadras aproximadamente de la calle, al turno del valle de la avenida, atrás del tiro federal. Más o menos para que se ubiquen geográficamente las personas que quieran ir. También es una actividad muy importante porque estamos en el mes de la prevención y de lucha contra el cáncer de mamás. Y hay señales de alerta que te permiten descubrir rápidamente esta posible patología y desde ya salvar vidas. Echa la convocatoria, es gratuita, tienen que ser mayores todos los 50 años. Las personas o no. No, no es necesario. No. Bien. No es necesario. A partir de esa edad, digamos, es donde es más importante el control. Claro. Pero nosotros, esto es una apuesta en común a la comunidad, como para que ellos entiendan, y así como nosotros ponemos nuestro granito de arena y queremos ir difundiendo esto, que el resto también lo pueda ir difundiendo. Perfecto. Alejandra, ¿vos formás parte de qué equipo? Yo sí formo parte. Porque te hemos visto un montón de veces. Sí. Tuviste muchos años en el 107. Ahora, ¿dónde estás? Ahora estoy en el hospital. Formo parte de la apuesta sanitaria con ellos. Claro. Trabajo en la parte privada también. Bien. Y trabajo en el 2 de abril, en el CAP10. Bien. Gabriela, te aprovecho de la apuesta sanitaria. ¿Cómo funciona la apuesta? Bueno, la apuesta sanitaria en este momento está funcionando por el horario de la tarde, a partir de las 13 hasta las 17 horas. Los turnos los podés realizar de forma presencial o a través del teléfono de la apuesta, que ahora lo vamos a dejar acá para que, si alguno pregunta, lo pueda gestionar. Y bueno, no solamente es para los vecinos de Villa del Parque, sino para todo aquel que se quiera acercar. ¿Tienen ambulancia ahí también? No, ambulancia no tenemos. Tenemos clientes profesionales, tenemos nutricionistas, tenemos enfermeras de lunes a viernes, y bueno, las médicas que está a ley y también está sola en bordo. Ah, perfecto. Bueno, ahí entonces todo lo que hay que saber sobre el funcionamiento de la apuesta que está ahí en el barrio Villa del Parque. Y la invitación hecha entonces para las mujeres que se cuiden, por favor. Que vayan y concurran, que se van a llevar información importante. Y aparte vamos a compartir entre todos una merienda, así que bueno. Así que va a haber tortita, va a haber mate, té, todo lo demás. La idea es que sea algo más informal, que la gente se sienta cómoda, que podamos charlar. Bien, y sacarse todas las dudas. Exactamente. Bueno, ahí están, con las profesionales que están a cargo del tema, van a recibir información de primera, van a pasar un rato lindo, va a estar linda la tarde, así que a disfrutarla. Y a pensar en la salud también, que es algo muy bueno, y nos ayuda a prevenir sobre todo las enfermedades. No siempre por ahí detectar este tipo de cosas, a veces nosotros nos negamos, nos cerramos. Es una cosa que tenemos los seres humanos. O aparte, nos dejamos estar siempre. Prefiero no enterarme. Es muy difícil, es lo que vos preguntabas antes de la parte psicológica, es muy difícil asumir una enfermedad y una enfermedad de esta que es tan tabú y que la gente piensa que no hay tratamiento. Exacto. Y en el día de hoy, la ciencia avanzó tanto, que hay tratamientos, hay un montón de cosas por hacer, y si uno empieza antes... Exacto. Y tenemos muchos ejemplos. Nosotros aquí en el programa, una de las conductoras nuestras, del principio de Bien Despiertos, fue Silvana Bessi. Que Silvana tuvo un problema de este tipo, se trató a tiempo, tuvo su periodo también de contención psicológica, porque la había afectado también en muchos aspectos, y se recuperó y está perfecta, ¿no? Y se hacen los controles y demás y está muy bien. Exactamente. Es esencial la prevención, la detección y después el tratamiento y el seguimiento. Exacto. Así que, bueno, en buena hora que se pueda concretar esto. Vamos a ir cerrando. Nosotros queremos agradecer el espacio y que nos permita comentar esto. Nació de nosotras hacer algo para la comunidad y, bueno, es re importante el que lo podamos compartir, que la gente sepa y que los esperamos y que, en lo que podamos ayudarlas, estamos ahí. Bien, bárbaro. Quería ver si había alguna consulta, porque a veces nos mandan alguna consulta específica. Bueno, si nos llega a entrar alguna de esas consultas, porque ahora me resulta difícil chequearlo en el teléfono, les vamos a ir pasando los mensajes para que los tengan en cuenta. Gracias, chicas, por la visita. Gracias a ustedes, de verdad. Gabriela Suárez y Alejandra Farías, que nos han estado acompañando para difundir esta actividad tan importante que tiene que ver con la prevención del cáncer de mamas.